Jajajaja ¡Ey! Ahora sí ¡Los manos de los uruguayos! ¡Salud, salud! ¡Rolo y sí! Porque amor, tu corazón llora de pena y dolor se hagan a tu lado y hoy estoy Siente el amor que te me da dejarte jamás no puedes dar jamás voy a olvidar la manera grande que jamás voy a olvidar Porque amor, tu corazón llora de pena y dolor se hagan a tu lado y hoy estoy Siente el amor que te me da dejarte jamás no puedes dar jamás voy a olvidar no puedes dar jamás voy a olvidar por favor por favor estoy llorando por favor me moriría por favor no sé qué haría por favor me mataría ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Seguimos! ¡Para la gente pamplona! ¡Para la gente pamplona! ¡Ajá! ¡Se batea! ¿Para Juliana ¡Mareta triggered Chatell Chico ¡Así! ¡Mareta dividida! ¡Seguimos! ¡ifaupar! ¡Famma! ¡Mareta dividida! Mi dolor se da más grande porque no te quiero ver ¿Cómo te puedo hablar? Y se le danse, se le dan mi dolor, mi atormenta más ¿Cómo te voy a sentir? Yo no puedo hacer lo que quería Yo no puedo hacer lo que quería Desde aquel día mi dolor sigue todavía A no sentirte, a no sentirte mía Mi dolor se da más grande porque no te quiero No te puedo hablar Y se le danse, se le dan mi dolor, mi atormenta más ¿Cómo te voy a sentir? Yo no puedo hacer lo que quería Yo no puedo hacer lo que quería Desde aquel día mi dolor sigue todavía A no sentirte, a no sentirte mía Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios salivará mi dolor Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios salivará mi dolor ¡Seguimos! ¡Felicidades! ¡Llegó Julito! ¡Llegó Julito! ¡Los Lomas San Ariel! ¡Para la fecha el surco como tu cariño! ¡Sí! ¡Felicidades! 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 Quiero que sientas el calor de mi beso, quiero que juntas vivas nuestro amor Quiero que sientas el calor de mi beso, quiero que juntas vivas nuestro amor Voy a iniciar tu piel con mi mano y sentir el fuego porque te amo Voy a iniciar tu piel con mi mano y sentir el fuego porque te amo Quiero que sientas el calor de mi beso, quiero que juntas vivas nuestro amor Quiero que sientas el calor de mi beso, quiero que juntas vivas nuestro amor Voy a iniciar tu piel con mi mano y sentir el fuego porque te amo Voy a iniciar tu piel con mi mano y sentir el fuego porque te amo Y acariciar tu piel con mi mano Sentir el fuego porque te amo A ti, Miguel Un saludo para los cambios de pueblo de la familia Ya, vamos ¡Díselo! Y acariciar tu piel con mi mano Y sentir el fuego porque te amo Y acariciar tu piel con mi mano Y sentir el fuego porque te amo Y sentir el fuego porque te amo Y sentir Y sentir El fuego porque te amo Perce, 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 te amo ¡Ahí!